Amado Maestro, será mi fe, tu gloria, tu luz de blanco fulgor, la invoco a encenderse en mí, como llama de Ascensión, como llama de Ascensión. Por sobre las aguas de un ancho mar, llevaste a triunfar el fuego solar, lo ancraste salvando el destino, de todos en la luz, por la victoria final. Las puertas del cielo se abrieron ya, se escucha cantar a la humanidad, con gozo el corazón pleno de amor, anhelando libertad. Y veo serafiles custodiarán, el daño de luz de puro cristal, resurge la esperanza deseada, reviste la ascensión, a la presencia yo soy. ¡Suscríbete al canal!